Esta mujer va a ser intervenida con una técnica mínimamente invasiva a través de una apertura de 3 centímetros en la piel y lo que vamos a hacer básicamente es retirar el disco herniado utilizando el microscopio en técnicas de microcirugía y lo esperable, como digo siempre, es que la paciente se levante, ande y haga su vida normal en poco tiempo. Empecé con un bocado sin el glúteo, me bajaba hacia la piel, hacia el pie y fue a peor, durante 3 meses cada día peor, peor, peor a los 3 meses me infiltraron, no valió para nada porque el dolor seguía y ya después de un show médico, muchas cosas, fui a ver Bernardo y ha sido mi salvador Me operó ayer y a las 3 horas así de 10 horas cuando ya me levanté para ir al baño y la verdad que muy contenta de todo el que pase por el móvil o que vaya a buscarlo es verdad que es magnífico, tiene una mano buenísima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!